La conexión de René Reyes a la zona profunda, amigos, del Jardín Derecho, la bola, se va, se va, se va, y es para René Reyes, no, regresa más a René Reyes, señores. Gran Eslan aquí en el parque de la ciudad universitaria y los Tigres conquistan Ramillete de cuatro anotaciones en el mismo primer episodio desde Marco Scutor en el 2005. No se daba un Gran Eslan en una final, aparece el bate encendido de René Reyes, Aragua 4, Damaso Blanco. Bueno, fue el beneficiario del gran turno de Héctor Jiménez. Después que Héctor Jiménez le tiró de todo allí, después que Vladimir le tiró de todo a Héctor Jiménez, entonces ahora el beneficiario de todo esto vino a ser...